¡Suscríbete! ¿Qué pasa, Daniel? ¿Quién le disparó? ¿Esto eres policía o qué? ¿Dónde vas? Coño, ya sé quién la mató. ¡No te vas a asesinar! ¡Tú no eres asesino! ¡Tú eres mi hermano! ¡Iteresa, quítatelo, jodas! Piensa en tu hermanito. No vaya a ser que le pase algo. ¡Alto! ¿Tú querías tu sueño? Ahí está, pues agárralo. Arregle, dos, profe. Dos contratos o ninguno. ¡Juega el punto juego! Esta es la primera vez en la vida que tengo chance de ganarte. Ella merece justicia. No me vaya a dejar solo, hermano. No me va a pasar nada. Gracias. 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 Gracias por ver el video.